señores bienvenidos una vez más a su canal de youtube luis show recuerde suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificación y por supuesto comentar en este vídeo sin mucho bla 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 a la salud de todos ustedes con mi vinito aquí la fuerza vamos a disfrutar del remix exclusivo que es exclusivo porque hay artistas en esta colaboración que directamente aceptaron colaborar para hacer acto de presencia y también dejarle caer su cosita a otro exponente que en esta cuarentena han hecho su chismecito en las redes sociales y un dime y directe o dime y directe también dentro de la plataforma de la música urbana esto se llama duro por tu casa y lo patrocina sujeto oro 24 musicólogo lápiz consciente químico tóxico shadow blow secreto black jones point y yo luis show vamos ya ok mira que queme es aquí una mesa de póker muchos dólares duro por tu casa remix ok vamos arriba secreto nada más por tu casa tú abre la boca ya te conocemos nada más por tu casa sobre la boca y nada más te conocemos por allá por tu casa ok por eso le quito el seguro a mi globa gente como tú que se creen robo con diablo porque asesinos son a secreto señores aquí te cachamos y te quitamos todo conmigo contando los verdaderos verdugos los dólares ay 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 vamos allá vamos arriba secreto el famoso y verón el primer way pero secreto tiene una pámpara de cadena yo no había fijado en esa manera de secreto hay un dinero en oro y atención los joyeros de youtube secreto con criminales este tipo de coro señores el mejor a nivel de coro en temas de tiradera en temas así agresivos de la música urbana y en demo también secreto y por chota tu boca está llena de moca secreto le tiro a alguien ahí no sí sí creo que sí mi loco del echado blow shadow blow con tu demás se ve pero un palomo con careta ya yo le llegué todo era un palomo con careta ya yo le llegué para qué será esto echado mucha gente dice que para poeta callejero es que dale gracia dios tú lo que tiene suerte que te estoy reviviendo para poder hacer doble muerte a un trago tú lo que tiene que tener suerte de que yo te estoy tirando para revivirte y darte doble muerte wow salud shadow blow que es bueno hacer énfasis que ya dolor shadow blow es un rapero natural shadow blow antes de cantar bonitillo y romantiqueo shadow blow le metía a cabrón al rapeo en un tiempo con 809 y tenemos el mismo sujeto es duro shadow blow me da me da me banda que yo no ando en gente tu disparate mi música son diferentes tu disparate mi música son diferentes hay aquella hay algo interesante tu disparate y mi música son diferentes hay que analizar eso más a profundidad para quién será esa barra tú no eres tan inteligente para chocar con esta patana de frente echado dando pila echado el calentón llegó a tu esquina de cuidados y desafina que andamos con los mejores de los minas y lo echó el que lo asesina ok tu flow de cala la tigre de cala mina sigue tirando un ponce la embacana echado yo tenía mucho que no escuchaba echado blog en ese en ese fronting aunque él deja caer sus cositas pero echado está empapado totalmente ya de ese romantiqueo era yo tenía mucho tiempo era era en la época 2010 por ahí creo que echado bluera rapero se desarrollaba en estos instrumentales con música que le gusta la real en la lengua con música que le gusta la real en la lengua se prendió la cuarentena madiga vamos allá shadow blog quien entra ahora es un código policial el que sube todo aquí señores escuchen en el que se prendió la cuarentena atención base individuos de g-29 los policías y los uniformados que saben que es un código de llamado a base cuando hay un muerto es cuando hay una situación incidente ya de muerte atención base que hay un individuo de g-29 eso eso es un código para identificar que hay un caído es que hay una persona que ya murió en el allanamiento de la redada en el intercambio de disparos en la situación ahí es un código señores es un código guau duro sujeto 24 ahí es criminal de que tú me vas a hablar de que está rompiendo de que está matando que te está buscando que tú estás arrasando de que tú me vas a hablar de que está rompiendo de que está matando de que está arrasando con todo el mundo ay y esta vaina para quién es ahora palomo pariguayo con lo que también está hablando hay mucha gente que le tira sujeto el sujeto es difícil identificar para quién son esos poncho porque sujeto es una persona muy seguida en la república dominicana todo el mundo sabe eso vamos a escuchar el diablo por tu misma eva fue que te llegué me enseñó el clavo y me tiré y a mí me fue que te bregué guau dame un trago a la salud del sujeto lo veinticuatro oye este vinito está sabroso este vinito salud tu flor ya no es de lacra ahora de ratón coño está picante el poncho el lapicero del sujeto es sujeto siempre ha sido una persona que tiene saco todo la verdad ese 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 punta de lápiz esa punta de lápiz asesina también en lo que es el mambo lo que él realiza profesionalmente sujeto duro y qué bueno que sujeto entrara a los juegos de de la música urbana directamente ya con estos exponentes de baqueo porque él tiene su cotorra él tiene su flow hay que dársela sujeto diablo como que piquete que flow tiene el sugi ahí me gustó ese ese picadito ahí mi madre y llega el ultra mega el ultra mega químico que lo que dice y le estoy regalando careta a todo el que se disfraza este es un asesino este caso un trago antes de que inicie vida de verdad sabía coco hey hey en herrera pregunté por ti y tú no eres duro ni por tu casa y mira de quién se rodea aquí químico ultra mega que interesante lápiz consciente en esta toma y musicólogo que sabemos todos que esto es para chelo chota chelo cha ay 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 y aquí también creo que musicólogo le deja que le deja caer algo ahí a chelo vamos a escuchar más para adelante la barra de musicólogo la gente que con la que tú cuentas me hacen el saludo y me contaron de ti que tú no eres puro que te ha girado en un momento guau cada dos diablo yo va a ser eterno como jordan reto y muy retro y moderno el químico tiene una peculiaridad en el rapeo y es que químico es un exponente que mantiene esa 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 buena vibra y también mantiene como como el suspenso directamente en esos ponchos al químico no es el artista que te dice te da un poncho y te lo dejas caer en dos barras más adelante no lo químico es un arte un artista un rapero que te mantiene siempre arriba en el poncho te mantiene activo te mantiene como como guau que fue lo que dijo y eso es interesante me respetan y cuál es el templo cuál es el tema por favor déjeme aquí un comentario que me digan por favor que me identifique porque químico dice esto en varios temas el templo un metal don con toda la cadena del movimiento hay que abusado tomando vamos allá vamos allá la libreta está engrasado en la chaqueta está es duro por tu casa con una suera y también una dureta está ame musicólogo harra celebrando que soy el mejor barra por barra el mejor barra por barra está fuerte un psicólogo es y si se ha apoyado bien un psicólogo mi lenguaje no se vende ni se amarra soy una leyenda una cabra de carne madre lo logro que duro quedó musicólogo en ese poncho es duro duro hay que darse a la musicólogo en las 60 esto olvido delgado con el como los 70 y los 80 en los años 90 eso se llama un punchline si usted no lo sabe cartoon network en los 90 desde cualquiera no quien no sabe y quién si usted tiene más de 20 y pico de años ya de vida quién no sabe lo que es cartoon network compañero ay 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 el generalísimo en el mejor de la república carta cabal soy el mejor de la república compañero compañero hay que darse a la musicólogo compañero lo mejor de la mina con el mejor de herrera y como dije ahorita le deja caer su cosita aquí a chelochá recuerden que bueno chelochá y el alfa también que son los dos exponentes más reconocidos e históricamente que representan la zona de herrera chelochá o el alfa para mí que ese cosito ahí ese cerrito de azúcar para mí es para chelochá digo yo déjeme su comentario si estoy equivocado si existe la posibilidad de que sea para el alfa dámelo quien entra ahora mira la insuperable igual la insuperable que estaba ahí con con toxicrola creo que toxicro participó aquí también vamos a ir muy duro muy duro muy duro muy duro el coro hay unos cuartos ahí si son de mentir ese dinero señores se imprimió un menudo feo ahí si son si son fake la papeleta de siempre que parecen reales vamos allá vamos allá llegó ricky rickón de la lamborghini el tipo que se robó tu perra en bikini mi fortuna la comparan con bichini ya todo el mundo sabe para quién es eso vamos allá vamos a escuchar que dice toxicro y ahora soy el dueño del naco y piancón y ya maldito raperito de pacotilla coge la orilla raperito de pacotilla dame un trago nombre toxicro este vino está como cada vez que me da un trago mejor está más bueno wow que duro termino dame toxicro y lo que tú tienes diamante lo gasto yo en una semana en blot y varilla atentamente toxic block esto todo el mundo sabe para quién es el hombre responderá responderá el hombre piensa responderle en una barra en un punchline criminal del asesino la bestia el animal de vez el hombre tóxico aquí se la puso feo se la puso feo ahí ya habló solo esa esa barra hablo sola habló sola como un hombre y apellido el alfa el jefe dímelo negro black jonah's point que dice aquí blanco y montó una pila me dice los muchachos pero no sé a quién directamente es que blanco y le monta porque la pues no ha tenido conflicto con nadie en los últimos días digo yo sería un desahogo será alguna situación que los fanáticos nosotros no sabíamos de blanco y yo soy tú y conmigo no choco es evidente que le está tirando a alguien vamos vamos a ver si desciframos acá aquí en aquí en una realidad que se habló mucho eso aquí en la república dominicana los muchachos es dinero coño loco pero qué cojones cojones mira que mire quién está aquí ese sí duro de santiago gatillero 23 y el otro sé quién no hace dinero dinero coño loco pero qué cojones cojones gatillero 23 no conozco el pan aquí bueno si alguien lo conoce identifíquemelo por favor junto a blanco es duro gatillero duro gatillero en medio de la pandemia hice más de 10 millones hay que decirlo así millones para que suene caro suene duro sí pero por tu casa la nasa ni el diablo saben dónde tú vives la nasa ni el diablo saben dónde tú vives loco realmente que sí no van a tener más palos si el negro no lo escribe no van a tener más palos si el negro no lo escribe entonces esto me dice a mí que posiblemente el negro esté tirando aquí a algún artista que ha participado en una colaboración con él déjeme su comentario a lo que me doy un trago no creo que sea para secreto que colaboró en la leche remix buena bueno es que es que solamente colaboraron libro ya secreto y blanco en ese tema y será para la noche eso será para la noche que dicen ustedes no se ha suscrito a mi canal todavía hágalo ahora en este momento de él de él el rojito ahí suscríbase pero por tu casa ahora te lo ven enterrar sin gracia y mira quién llegó odio cigars atención lapicista en este curso de pronunciación de palabras sofisticadas del líder de la música urbana lapisconsciente escuche cómo se pronuncia la marca de cigarros de lapisconsciente hoyo cigars repitan conmigo por favor hoyo cigars vamos arriba lapisconsciente que dice el abusador me dio grima se me cae la eso no en amos a la para ya todo el mundo sabe que a lo que vamos allá el más rico del movimiento ustedes lo saben rico de intelecto y en el banco no cabe en contacto no contables socios para que te aclaren que una sola tienda mía son tres veces tu mala me está acabando el vino ya una tienda mía una tienda mía vale tres veces tu maclaren ya como dice el sujeto hoyo la marca queda para que lo aquí hoyo cigars hoyo clorings escuchen y pronuncien bien aprendan a pronunciar esto dominicano y ya duro lapis lapis le montó una pila fea que vamos a la para que a propósito de eso vamos a la para una tiradera una vaina ahí pero lapis se la puso feo eh señores 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 duro lapis lapis te dejo ancho portas de pancho lo que era un coge gancho lagarto juancho vendiendo trapo me busco más con capo la olla te puso humilde maldito sapo la olla te puso humilde maldito sapo y recuerden que es que lapis tiene razón en ciertas cosas acá en mozalapara estaba un poquito por decirlo así aceitoso cuando firmó con jayc si mozalapara se alejó mucho de los medios de comunicación si hay sino mucho del perfil de rapero local trató de hacer algo un poquito más a su estilo mozalapara lapis tiene razón en esa parte hay que darse la lápiz porque se ve ahora un mozalapara más cerca de la música urbana colaborando con los muchachos que por aquí pero vamos al cuando subió esa foto con jayc y se vivió su película y es verdad lo que dice lapis ahora voy por ti como dice el napo o sea quiere decir que lapis le va a hacer una tiradera a mozalapara yo que tengo par de años viendo con esta vaina la música urbana gastando el tiempo con estos tigres le digo a usted que lapis no va a dejar ese pleito al azar lapis le va a dar frente a mozalapara ya se lo está dando pero por tu casa entonces yo quiero hacer un breve análisis y una breve encuesta si este es el bando de lapis si esto fuera la guerra de superhéroes este es el bando de los avengers quiénes estarían del bando de la liga de la justicia si estos son los avengers vamos a hacer una suposición porque ya la república dominicana vemos evidente de que aquí hay una tiradera a multitud una tiradera a multitud y en multitud que podría también provocar una respuesta a multitud o en multitud que creo que debería ser más factible ¿verdad? que exponentes según ustedes deberían reunirse y hacer una tiradera a estos tigres que están aquí montando pilas en duro por tu casa tú metes manos pero por tu casa tú eres la vaina pero por tu casa sí todo el mundo sabe qué es lo que es con este tema en el tema se montó una pila fea una pila de mala manera y con barras directamente ya identificadas para artistas establecido en la música urbana y no se amenaza duro se cobro Chado tú eres duro si está bien pero por tu casa loco ya lo dejamos ahí ok vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí dale para acá ¿quiénes deberían responder en una colaboración juntos a esta canción duro por tu casa? déjenme los comentarios porque hay una hipótesis de que posiblemente se estaría respondiendo a esto y también dándole frente directamente a varios exponentes aunque ya sabemos que la guerra de lápiz y Mozart esa parte pero de ser así aquí se le tiró a Poeta a Chelo Chat creo que a Rochi se le tiró a El Alfa se le tiró a Lilo Chat se le tiró Mozart la para también dije que se le tiró en una barra ahí de lápiz consciente o sea hablamos de siete exponentes a los cuales se mencionó en esta canción indirectamente y que tiene su tiradera y tiene su guerra declarada vamos a ver qué pasa qué bando ganará cuál será el desenlace de esta historia del entretenimiento en la República Dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube activar la campanita de notificación y por supuesto compartir y darle like a nuestro contenido será hasta la próxima video reacción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!